La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz ganó una convocatoria del Ministerio de Cultura. Con este proyecto se busca fortalecer los diferentes procesos musicales de Sonzón. La corporación lleva varios años participando de esta convocatoria de concertación del Ministerio de Cultura. Ya para este año lo ha ganado en cuatro ocasiones. Este proyecto se hace con base al que realizamos el año anterior, que lo hicimos por la pandemia, lo hicimos virtual. Ya con esa experiencia nos presentamos a esta convocatoria y también lo ganamos. Para nosotros es muy placentero saber que como corporación nuestra trayectoria ha sido fundamental para lograr obtener estos premios que ayudan mucho a que la parte musical no se acabe en Sonzón y se fortalezca, sobre todo desde la parte privada. Porque si bien está la escuela municipal, pues nosotros estamos haciendo nuestro concurso para que la parte privada y los padres de familia y los alumnos que están empoderados, pues sigan empoderados y así mismo empoderar más la comunidad. El desarrollo del proyecto de la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz se sustenta en tres aspectos. El primero, que es darle talleres a docentes, a formadores, a jóvenes y niños de la zona urbana y rural del municipio de Sonzón en música. El segundo, que es cuatro conciertos virtuales con agrupaciones del municipio de acá de Sonzón en el área de popular, urbana y sinfónica. Y el tercer ítem, que es una capacitación a gestores culturales y líderes de acá de Sonzón, de duración de 20 horas, en la cual se va a hablar de la economía naranja. La ejecución del proyecto en su totalidad se desarrollará en un espacio de tres meses. Para el primer ítem, que es el ítem de formación, está dividido en tres actividades. La primera de ellas es la formación a formadores y profesores de educación artística y primaria, donde la formación principalmente como objetivo tiene enseñarles sobre iniciación musical y cómo lo pueden contextualizar dentro de su aula. El segundo ítem es el trabajo con estudiantes, que van a hacer 20 clases, donde tanto Jorge como yo vamos a generar 20 productos audiovisuales, donde vamos a hablar de diferentes temas musicales. El tercer ítem tiene que ver con 10 talleres que le vamos a dar a grupos de acá del área, con esos grupos de música campesina, huasca, popular, en fin. Queremos es como aportarles a que tecnifiquen más sus conocimientos. El segundo ítem tiene que ver con la difusión del talento sonsoneño, en donde vamos a hacer cuatro festivales, donde vamos a enmarcar los diferentes tipos de música, lo que es popular, músicas campesinas, sinfónicas y urbanas. El tercer ítem tiene que ver con la formación en economía naranja. En este vamos a hacer un taller de alrededor de 20 horas, tiene como duración, donde vamos a explicar toda lo que es la formulación de proyectos artísticos y musicales.